Recuerdo que me llenan de pasión al pensar que todo es lo mismo, que nada es igual y que el tiempo va pasando yo creo que el amor tiene colores pues mi alma se viste de violeta y mi locura descubre 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 porque sin ti yo no soy nada veo la vida de otro color el blanco a mi se me escapa y entre mis manos y yo pinto de negro mi corazón y yo no soy nada y yo no soy nada y un poco de azúcar, un poco de nada y un poco de azúcar, un poco de nada y yo no soy 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 nada veo la vida de otro color el blanco a mi se me escapa y entre mis manos y yo pinto de negro mi corazón porque sin ti yo no soy nada y yo no soy nada veo la vida de otro color el blanco a mi se me escapa y el blanco a mi se me escapa y entre mis manos y yo pinto de negro mi corazón porque sin ti yo no soy nada veo la vida de otro color Gracias. 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 Gracias.